Música El trabajo que nosotros realizamos en el centro inicia actividades desde las 6 de la mañana con los guías de can y con una capacidad de canes entre 33 a 35 ejemplares estos son subdivididos en diferentes especialidades en búsqueda de restos humanos búsqueda de personas en estructuras colapsadas búsqueda de divisas canes de búsqueda de artefactos explosivos canes de canoterapia y bueno, los canes de relaciones públicas Nosotros realizamos el trabajo con los ejemplares caninos desde el vientre de la madre en el vientre de la madre los guías ya van realizando los primeros trabajos como son los masajes como es la socialización de esta camada con diferentes ruidos diferentes olores diferentes lugares Nosotros trabajamos con los que son pastores alemanes que son un ícono en el adiestramiento canino a nivel mundial los ejemplares caninos que son belgas malinois los labradores, los golden y con estos ejemplares caninos realizamos los diferentes trabajos nosotros los trabajamos por lo menos hasta seis o siete años y a partir de esa edad de acuerdo al escalafón canino aprobado por el comando general estos pasan a una jubilación y pasan a una reserva pasiva ya con sus adoptantes quienes son acogidos en sus casas en sus domicilios previa verificación del centro de adiestramiento de canes para este proceso de adopción los ejemplares caninos siempre van a cumplir ese requisito de cumplir con un adoptante porque nosotros cada año sacamos a jubilación los ejemplares que ya están en ese rango de edad y bueno, gracias a Dios se ha visto que tienen bastante acogida nuestros canes los ejemplares del centro de adiestramiento de canes nosotros no castramos ni esterilizamos durante el proceso en el cual ellos desarrollan y cumplen sus trabajos dentro de la policía boliviana pero una vez que los ejemplares son sacados en adopción estos sí o sí se van castrados y esterilizados porque lastimosamente no tenemos esa conciencia de castrar y esterilizar y tenemos hembras pariendo en todo lugar o en diferentes lugares y por eso la población se va aumentando es muy diferente el trabajo de un ejemplar canino dentro de una institución a tener una mascota como cachorro en casa los ejemplares caninos comen dos veces al día y parte de su alimentación son lo que comprende en 600 gramos divididos estos en dos raciones 300 gramos en la mañana 300 gramos en la noche ellos están actualmente con un alimento bastante nutritivo y con bastantes proteínas con la finalidad de poder cubrir todo ese desgaste que tienen en los trabajos que se realizan tratamos de que todos los ejemplares caninos en el centro cumplan con lo que es su objetivo realizar trabajos al servicio de la sociedad dirigirme a toda la audiencia y a toda la población y decirles que todos los objetivos que tú quieras tener con un ejemplar canino ya sea en temas de habilidades o en temas de disciplina básica lo vas a poder lograr sin necesidad de maltratar sin necesidad de dañar tanto su integridad física como emocional del ejemplar no es necesario generar maltrato para que el perrito aprenda lo único que necesitas es tener paciencia perseverar en lo que tú quieres y especialmente tener bastante imaginación para que él pueda captar lo que tú quieres enseñarle en cuanto a los ejemplares todo, 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 todo es responsabilidad del dueño desde el momento que tú adquieres un cachorro hasta el momento que decides que este ejemplar esté en tu casa pase el tiempo contigo es tu responsabilidad y debes asumirla con esa responsabilidad llevándolo al veterinario castrándolos esterilizándolos con la finalidad de qué? de evitar a estas poblaciones de ejemplares caninos que están en la calle y que no tienen un lugar donde estar o donde vivir